Música Buenos días a todos. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que probablemente hayamos escuchado pero que no sepamos mucho sobre él o simplemente conozcamos algunas pinceladas. Los productos de apoyo son dispositivos diseñados para facilitar o realizar tareas que de otra forma no podrían hacerse o serían de gran dificultad para personas con algún tipo de discapacidad, ya sea por causas físicas, sensoriales o degenerativas. Los potenciales beneficios de cualquier producto de apoyo son numerosos, sin embargo, no todos los dispositivos son útiles para todos, ni tampoco dos personas en las mismas condiciones van a recibir la misma ayuda por su parte. A continuación vamos a ver una clasificación de los productos de apoyo que nos propone el CEAPAD, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado. Estos pueden ser productos de apoyo para la respiración, para terapia circulatoria, para prevención de deformación de cicatrices, productos para el entrenamiento y aprendizaje de habilidades. Órtesis y prótesis. Órtesis craneales y raquídeas de miembro superior, estimuladores funcionales neuromusculares, prótesis de miembro superior e inferior, prótesis auditivas, férulas u órtesis tanto de miembro inferior como superior. Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal. Para la ropa y el calzado, para proteger el cuerpo, para vestirse y desvestirse, para las funciones de aseo, para la protección y limpieza de la piel, para la absorción de la orina, para lavarse y ducharse, o para el cuidado del cabello, entre otros. Productos de apoyo para la movilidad personal. Productos de apoyo para caminar, vehículos para el transporte colectivo, sillas de ruedas manuales o motorizadas. Productos de apoyo para transferencias y giros, o para la elevación de personas. Productos de apoyo para actividades domésticas. Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles. Productos de apoyo para la comunicación y la información. De apoyo para la visión, para la audición. Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos. Para manipular recipientes, para accionar y controlar dispositivos, para controlar la distancia. Productos de apoyo para mejora y evaluación del medio ambiente y del entorno. Productos de apoyo para el empleo y la formación laboral. Productos de apoyo para el esparcimiento. Productos de apoyo para jugar a las cartas. Para dibujar o pintar. Para la jardinería y el cuidado del césped. Como hemos podido comprobar, los productos de apoyo abarcan un amplio espectro que va desde, por ejemplo, utensilios tan simples como el engrosamiento del mango de un cubierto, al más sofisticado sistema de acceso al ordenador. La aparición de nuevos productos y prestaciones avanza en paralelo al desarrollo tecnológico. En todos los ámbitos en los que se utilizan los productos de apoyo deben ser considerados necesarios y eficaces. No deben restringir las capacidades de la persona. No deben estar contraindicados y deben de ser de fácil obtención, con una buena relación calidad-precio y cubiertos por un servicio post-venta para su mantenimiento. Así, antes de comprar y utilizar cualquier producto, es importante conocer cuáles son nuestras necesidades reales, cuáles son nuestros recursos, son los recursos de los que disponemos y, por supuesto, nuestras fortalezas y debilidades. A partir de aquí, y tras un proceso de evaluación realizado por un profesional, se realiza un asesoramiento personalizado y se proponen diferentes opciones de producto de apoyo que podían contribuir a mejorar la realización de diferentes actividades y en diferentes espacios que frecuente la persona. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta la opinión de la persona y debe participar siempre en esta lección del producto de apoyo. Esto es todo por hoy. En próximos programas explicaremos cómo nos puede ayudar el profesional indicado para una adecuada lección. Un saludo a todos y cuidemos a nuestros mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!